Continúan las críticas ante la postergación del gobierno a firmar el tratado de Escazú. La ministra de Medio Ambiente dice que la suscripción sólo se completará cuando se conozca un estudio detallado de los mecanismos de resolución de conflictos, que fue básicamente la piedra de tope por la cual Chile no quiso firmar a último momento. Bueno, en señal de rechazo a esta postergación hoy fueron representantes de la sociedad civil, más 150 organizaciones las que llegaron a la oficina de partes del Palacio de la Moneda para insistir en que Chile firme el tratado de Escazú, un pacto que busca garantizar y proteger el acceso a información pública en torno a proyectos económicos que afecten el medio ambiente. Un tratado que aseguran será útil para que los habitantes de las llamadas zonas de sacrificio entiendan lo que se está contaminando y los impactos que genera aquello. Los organizadores de las entidades que llegaron esta mañana a la moneda acusan una contradicción en una materia que fue compromiso del presidente Piñera en su primera administración. Doble estándar, dijeron también, en torno al liderazgo que dice tener el mandatario en exposiciones sobre el cuidado medioambiental en el extranjero. De esta forma lo dijeron Andrea Sangüesa, directora de Espacio Público, y Etzio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA. En el caso de la comunidad internacional, como dije, hay gran sorpresa y gran desazón de qué fue lo que pasó con Chile. Si uno revisa los discursos del presidente Piñera en la última Asamblea General y también, por ejemplo, en junio, donde visitó Costa Rica, él habla al convenio de escaso y la importancia del convenio. Lo que hace primeramente es quitarse su propio liderazgo en este proceso. Estuvo con el presidente Macron ayer y estuvo también en Nueva York en septiembre y en ambas ocasiones ha manifestado una supuesta intención del gobierno de proteger el medioambiente y de proteger a las personas. También durante esta jornada llegaron a La Moneda los alcaldes de estas zonas de sacrificio, comunas como Quintero, Coronel, Huasco, Tiltil, que en el último tiempo han sufrido algunas crisis medioambientales. Fueron recibidos por la jefa de gabinete del ministro del Interior, María José Gómez, y le plantearon una visión compartida por los alcaldes, que es la de avanzar en un plan común para todas las zonas afectadas. Y además que el Estado cumpla una deuda pendiente con comunas que dicen quedaron postergadas. De esta forma lo señalaron los alcaldes de Coronel Roschamorro y de Huasco Rodrigo Loyola respectivamente. La propuesta básicamente es, primero, que exista un plan de recuperación ambiental común para todos y cada uno de las comunes que han sido afectados producto de la contaminación. Segundo, que efectivamente las estaciones de monitoreo de calidad del aire sean estatales y que se puedan ser administradas también por los respectivos municipios. Esto no es un tema de gobierno, es un tema de Estado de muchos años. Estas mismas demandas que hoy día estamos conversando han estado puestas sobre la mesa en los distintos gobiernos y esperamos que, lamentablemente, que a través de los acontecimientos que hoy día sufren las familias y vecinos de Quintero y Pichuncabí, nos haga reflexionar de manera seria. En el gobierno habló la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, que volvió a referirse a la postergación del Ejecutivo en torno a la firma del tratado. El Ejecutivo dijo respaldar la decisión que tomó la Cancillería para que antes de suscribir el acuerdo se estudien mecanismos sobre necesarias garantías, dijo, de la soberanía nacional. El primer objetivo y el primer mandato como gobierno es cuidar la soberanía y nuestro territorio. Y por eso la firma del tratado de Escazú ha sido postergada a solicitud de Cancillería hasta que se estudien bien los mecanismos de resolución de conflictos. Es una manera de garantizar la soberanía de nuestro país en las decisiones. Este tratado de Escazú, que ha significado entonces este debate y la protesta esta mañana de grupos ambientales y algunos alcaldes de las denominadas zonas de sacrificio.